La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa y uno de los más visitados, cerró su acceso debido a la nevada de este martes 6 de febrero. Por segundo día consecutivo, la nieve cae casi de manera ininterrumpida sobre París, y aunque no ha afectado gravemente a los transportes en la capital, provocó graves perturbaciones en la circulación por las carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y transportes públicos de la región parisina. Como consecuencia de la nevada, se batió el récord de tráfico vehicular en la capital y su región, con 739 kilómetros de atascos en total. En la estación parisina de Saint-Lazare, los trenes salían con dos o tres horas de retraso. Varios trenes de alta velocidad que enlazan París con el norte, oeste y este del país, redujeron su velocidad de 220 a 160 kilómetros por hora debido a la nieve caída en las vías, y en el aeropuerto internacional de Orly se produjeron retrasos en los vuelos de una hora en promedio. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.